Mía Secret presenta Hungarian Trends 2017 Con la participación de los mejores artistas del mundo de las uñas Mía Secret les trae en esta oportunidad desde Hungría a la reconocida Máster Internacional Bárbara Urbari Ella estará ofreciendo seminarios y talleres con nuestros distribuidores en Guatemala Seminario Julio 13 y Taller VIP Julio 14 Costa Rica Seminario Julio 19 y Taller VIP Julio 20 Ecuador y Guayaquil Seminario Julio 24 y Taller VIP Julio 25 Quito Seminario Julio 28 Para más información, llama a tu centro de distribución más cercano Si quieres lo mejor, Mía Secret lo tienes Gracias por ver el video